Sí, ¿cómo estás, Julio? Muy buenos días. Nosotros estamos acá, apostados precisamente en la calle Goicolea, con Pedro Guiracerda, en la comuna de San Ramón, donde está ahora, ustedes ya están viendo, se está realizando este velorio de alto riesgo, que comenzó el jueves pasado, de la semana pasada, tras la muerte de un joven que fue atribillado en la vía pública, el miércoles pasado, en la comuna del Bosque. No sé si ustedes se acordarán de esta víctima de 22 años, que mientras se trasladaba en su vehículo, recibió una serie de disparos en la comuna del Bosque. ¿De cuándo está el velorio? Después de eso, esta persona quedó con riesgo vital y posteriormente... ¿Sí, Julito? Parece que te escuché mal. ¿De cuándo está el velorio? Sí. ¿De cuándo está? Del jueves pasado, Julio. ¿De jueves? ¿Pero cómo alguien lo ven al tanto? Del jueves pasado. Exactamente. De hecho, Julito, acá, personal policial que ustedes están viendo, acá está desplegado el GOPE, también hay patrullas también de carabineros. Nos han dicho que incluso este velorio podría durar hasta el día miércoles. De hecho, ustedes ya están viendo en imágenes que está mostrando acá en tu camarógrafo. Hay carpas, hay, de hecho, instalaciones, hay globos, hay una construcción hechiza también que se hizo alrededor de esta carpa para velar a este joven de 22 años. Yo les contaba recién que este joven falleció el jueves pasado. Pablo, ¿se elegirla sobre esto pero no funciona? Sí. Entonces, la pregunta legítima de los ciudadanos, de todos los chilenos es, ¿para qué se elegirla si no funciona? ¿Están seguros de que se elegirla? Pero si los fulinares de actos ricos están legislados. Ahora no. ¿Es una nueva ley? ¿Están seguros? ¿Es una nueva ley? ¿O hay un proyecto? ¿Hay un proyecto de ley, Julio? ¿Perdón? ¿Hay un proyecto pero se elegirlo en su momento? Sí, o sea... ¿Tú te acuerdas? Sí, mira... Esto debiera... Lo que pasa es lo siguiente. Resulta que hay ciertas medidas que no se aplican por parte de carabineros, muchas de ellas por instrucciones del Ministerio del Interior, para no crear un conflicto mayor. O sea, es como una cosa obvia. No había necesidad de legislar por el tema de los funerales de narcotraficantes, pero claramente es un incumplimiento a la ley. No pueden andar con armamento. Lo que pasa es que si es que actúa carabinero en algunos casos, es una batabola total. Pero hay aspectos que no están 100% regulados y que por eso el proyecto se hace cargo de ellos, por ejemplo, la extensión de los días que dura un funeral, el proyecto va un paso más allá y plantea que en los casos donde haya causas de narcotrafico vinculados, es que hay un tema de sanidad. las personas sean entregadas a sus familiares y sepultadas inmediatamente. que no haya velatorios en los lugares donde ellos viven para evitar esto. Porque, Pauli, ese como toldo que se ve ahí, eso está en medio de la calle, ¿no? Se supone que es un lugar donde debieran transitar vehículos. Exactamente. ¿Y cómo van a bloquear el tránsito así? Sí, exactamente. Tiene autorización. Exactamente, Karina. Justamente, mira, lo que pasa es que usted, perdón. Está en medio de la calle. Perdón, Karina, lo que pasa es que una cosa es el proyecto de Boric, de los funerarios de Alto Riego y otra cosa es que se modificó el código sanitario para establecer, ¿no es cierto?, los medios aplicables a funerarios considerados de Alto Riego. Por eso cuando digo yo que para qué se elegiría en el fondo, para qué se cambian estas cosas, porque esto era lo que se estaba regulando. Claro, esto era algo. Esto era, que no durara una semana. Ahora, lo que yo no... Pero en la práctica no servía. Lo que yo no recuerdo es quién tiene que ejercer esa autoridad, o él, o es Sanidad y el Ministerio de Salud, o Carabineros. Pero se supone que lo establece, ¿no es cierto?, en este caso el Ministerio de Salud, pero tiene que aplicar Carabineros que se cumplan. No va a venir un médico a decirle, o alguien del Ministerio, un inspector, digamos. Ya, pero aquí también uno pudiera partir del sentido común, en términos de que no se puede bloquear el tránsito de una calle para hacer esto. O sea, ahí hay un torno. El alcalde no se va a ir en contra de esas personas. No, yo digo que lo haga Carabineros, y que también en términos del bloqueo del tránsito, cualquier acto que impida la normal circulación de los vehículos por las calles que deben ser transitadas, se supone que deben... En palabra simple, ese es un acto no autorizado por la municipalidad. Quien tiene que recurrir a la fuerza pública es la municipalidad de informar que hay una calle, una carretera, que en este minuto está tomada. Porque este es un acto público que ellos están haciendo ahí. Completamente al margen de la ley. Está al margen de la ley, completamente. Pero ¿sabe la solución? Por eso quería como enchufarme bien. Esto tiene una solución drástica. Es, muere asesinado de ahí, de la calle a la morgue, de la morgue al cementerio. Punto. Esa es la solución. Sin velatorio. ¿En Europa se suicida? Porque si tú, como dice Iván, si tú intervienes ya en el velatorio... Bueno, en vez de un muerto podés tener un 25. Exacto. Y dos carayers entre ellos. Ahora, lo que pasa es que estas cosas se saben mucho hoy día por este aparatito. Claro, obvio. Pero estas cosas eran... siempre han ocurrido. Yo fui diputado de la Sistema, el Bosque y San Ramón. ¿Y fuiste alcalde de la Sistema? Claro, fui alcalde de la Sistema. ¿Y te pasaba esto, no? ¿Te acordás de esto? Estas cosas pasaban, no, no, con la actitud desafiante. Y como eran actos... de verdad que eran actos tranquilos. Porque yo te estoy hablando hace 20 años atrás. O sea, entonces no generaban... No había ni siquiera disparos, ¿no? No, no había ni siquiera en esa época disparos. Los disparos eran siempre en la noche. En la época. En el momento. ¿Qué año fue eso? Estoy hablándote de los años 90. Y después, como parlamentario, yo diría que era más tranquilo. Pero hoy día se sabe todo. Porque es como una cámara al instante. Sí. En que cualquier cosa... Antes no se sabía eso. Cosas que pasaban. Porque la prensa no estaba ahí. Porque no... Porque el celular no existía. No había ni imagen. Ahora, el tema aquí... Ahora, esto es una vergüenza. Son todos... O sea, una semana de funeral... Una semana. Una semana que lleven en ese lugar. Una semana que está bloqueado el tránsito en ese lugar. Vía pública. Vía pública. Porque es calle eso. Que se disparen... Por disparos injustificados también existe la posibilidad de encauzar a una persona. Disparos que no tienen ninguna sanción. Lanzamiento de fuegos artificiales. O sea, tenemos a lo menos cuatro, al margen del funeral propiamente tal, a lo menos cuatro irregularidades que deberían ser fiscalizadas en ese lugar. Esto es una vergüenza porque es un desafío de la autoridad brutal. Tal cual. Y la ausencia de Estado se ve aquí. Cuando tú desafías la autoridad de esta manera y te mandas un funeral más largo que la Reina Isabela, porque estamos hablando de esto, ni la Reina Isabel se atreve a tanto. ¿No es cierto? Un buen ejemplo. Te mandas un funeral de esta magnitud, en plena vía pública, con fuegos artificiales, con balazos. ¿No es cierto? Estás desafiando a la autoridad. Y si la autoridad no es capaz... De imponerse. De imponerse al texto, el mensaje al ciudadano es... Brutal. Siempre en estas cosas yo creo que es conveniente consultarle al equipo de Contigo en la mañana, de preguntarle al subsecretario, a la ministra, alguna autoridad del Ministerio del Interior, por qué suceden estas cosas, y también a la autoridad de Carabineros. Porque siempre es bueno explicarle a la gente el por qué están autorizados. O si no están autorizados. Porque del momento esto está en conocimiento del gobierno. ¿Qué explicación va a tener esto? Bueno, pero hay una cosa. Ahí está la policía. Recién ustedes mismos dijeron que había... Están como a dos cuadras. A dos cuadras hay una... Pero si lo que la gente siempre reclama, que terminen resguardándolo. Pero no puede estar autorizado que corten una calle para hacer lo que estamos haciendo. No puede estar autorizado. Si está autorizado eso... Imposible. Mire, yo creo que más allá de esto, este es un ejemplo. Lo que pasa es que mientras la autoridad en Chile no tenga voluntad política, supere los complejos de los 80, de los 70, va a ser imposible enfrentarse por muchas más leyes que hayan a la delincuencia desatada. Hoy día el 90% de la persona, esta última encuesta, el 90% de los chilenos se siente atemorizado en esta encuesta de victimización con respecto a los delitos, la gente anda asustada, por eso a mí no me extraña que hayan... Estas son las cosas. Aunque sea una caricatura, que una persona vaya a la feria y tenga que contratar un guardia. Bueno, pero hoy día todo el mundo cuando va al centro o va a ciertos lugares, tú tomas tus medidas. Pablo está en el lugar y parece que hay movimiento ahí. Cuéntenos qué está pasando, qué está viendo. Se ven bailes, qué. Hay un cuidador de auto, no sé. No, el camión de la basura. El basurero. El camión de la basura. Sí. Sí, mira. Sí, lo que pasa es que ya empieza a haber un poco más de movimiento acá en este sector. Ya están saliendo un poco los vecinos, obviamente notaron nuestra presencia y se comienzan a poner un poquito más en alerta. Lo que le quería agregar, chicos, es que nosotros hablamos fuera de cámara con algunos vecinos y nos comentaban que el día de noche fue la peor de todas. Yo les comentaba que desde el jueves que comenzó este velorio de alto riesgo ayer, no solamente se escucharon fuegos artificiales, también hubo disparos, hubo incluso cantantes urbanos. Hubo una verdadera fiesta que también involucraba también estos delitos como los disparos y los fuegos artificiales. De hecho, nos comentaba acá Carabineros que debió llegar varias patrullas y fue casi un enfrentamiento campano lo que se vivió acá. O sea, cerca de 50 personas o más eran las que estaban apostadas en este lugar realizando disparos al aire. Muchos de estos disparos también llegaron a algunas casas, llegaron a los techos de algunas de las casas que están acá alrededor. Y de hecho, los vecinos nos contaban que desde que llegó todo este narcotráfico, todas estas bandas que están acá ligadas acá en San Ramón, la situación ha cambiado bastante. De hecho, es un barrio bastante residencial, viven muchas personas, adultos mayores también, que viven acá en la población. Y solo como dato, chicos, la persona que se está velando acá, que es conocido como Camilito Bandera, él sería el sobrino de un conocido narcotraficante que hoy se encuentra en la cárcel, está en Santiago 1, conocido también como el Chino Pinto. Él sería uno de los cabecillas de esta banda que lidera acá el territorio en San Ramón y que por lo mismo estarían acá velando a Camilito Bandera. Camilito Bandera no sería acá de San Ramón, sería del Bosque. Por eso yo les comentaba al principio de este despacho que él había sido atribillado el miércoles pasado en el Bosque. Ustedes se acordarán, de hecho, creo que estuvo nuestro compañero Max Frick cubriendo esa noticia cuando este auto habría chocado contra un poste luego de haber recibido innumerables disparos desde otro vehículo y se entiende desde ahí que podría haber sido un ajuste de cuentas. De hecho, Camilito Bandera, según la primera información que tenemos, es que también tendría antecedentes por tráfico de armas. Por eso también este velorio ha sido bastante largo y, como yo les decía también recién, Julito Carina, debería durar hasta el miércoles, bien digo, de esta semana. Este es extensísimo y todo lo que va asociado a esto, porque uno mira, por ejemplo, ahí, tiene hasta dificultades del camión de la basura, al margen de que hay cosas mucho más riesgosas como son los disparos que reciben y que pueden recibir en sus casas los vecinos, ¿no? Que es lo más peligroso, lo que pone en riesgo la vida. Oye, Chino Pinto no es famoso porque estaba contratado por la Municipalidad de San Ramón. Es que ese es el hijo de él. A ver, dos cosas. Chino Pinto, padre, era muy conocido en los tiempos que yo era diputado por San Ramón. Así que yo conozco bien a esa gente. Y el Chino Pinto, que se habla ahora, es el hijo de él. Claro, claro. Más bravo que el papá. Bueno, él estaba contratado por la Municipalidad de San Ramón. Ahí es donde... Parece que era el Pinto, ¿no? Después me acuerdo la vida. No, no, sí, pero sí. Eso me acuerdo perfecto. Oye, hay un... Así hemos visto miles de reportajes. El Chino Pinto siempre fue famoso en San Ramón y también en El Bosque. Era gente que tenía una red muy grande. Pero ahora, con el tiempo, te estoy hablando hace 20 años, cuando yo era diputado por La Cisterna, El Bosque y San Ramón. Eran cosas serias. Pero en estos últimos 10 años, te diría yo, empezó a haber más permisividad. Esto de los disparos, de la nueva moda de los fuegos artificiales. Entonces, cuando suceden estas cosas, las demás bandas en otras comunas se sienten con el mismo derecho. Y si la autoridad no actúa, Carabineros no va a actuar por sí solo si no tiene, en estos casos, la autorización del Ministerio del Interior. Es que ven que no les pasa nada. O sea, aquí no hay ninguna sanción. A pesar de que es flagrante y de que es evidente, ¿no? Mira, ahí están poniendo como un luchero, como un... Para tapar, ahí están tapando con el... Déjame decir algo a pronto sobre este tema. Va a ser una sorpresa lo que les voy a decir, pero no importa. Hay una encuesta nacional de victimización que empezó en 2003. Yo estaba en La Moneda. Y ha estado todos los años. Hasta la última, que es del año pasado, esa encuesta va a 25.000 casas. Toca la puerta y le pregunta al ciudadano si ha sido víctima en el último año de los denominados 5 mayores delitos de alta connotación social. ¿Estamos? La última encuesta dice 21%. O sea, de esas 100 casas, 21 dijeron, hemos tenido... Claro. ¿21? 21. Cuando yo era ministro del interior, hace 18 años atrás, esa misma respuesta era el 37%. ¿Qué tal? ¿Cuál es el punto? Es impresionante el hecho, 21, y la percepción de inseguridad. Es el récord. Nunca había sido más alta en la historia de Chile. Pero un 90%. ¿90%? Entonces, este tipo de cosas es lo que la gente empieza a percibir. Claro, porque la percepción no implica que la persona haya sido víctima. No, pues. No, pues. Es impresionante. Y peor todavía, porque habla de esta sensación de vulnerabilidad. Exacto. De miedo, pues. Del miedo de que a uno le pueda pasar algo en cualquier parte. Claro. Dos de cada diez casas han sufrido delitos de alta connotación social. Nueve de cada diez casas están en la más absoluta incertidumbre y temor. Claro. Ese es el tema. O sea, claro. O sea, el hecho político también es el 20%, pero el hecho político que la autoridad tiene que enfrentar no es solo el 20%, el 21, el 90%. Ustedes saben que hay una agenda de seguridad que era de 35... Sí, más como 20. Exactamente, como 20 proyectos que se han hecho. Y muy importante la ley de usurpaciones, aumentar las penas del secuestro, del sicariato. Solamente hay que aplicarlo. Pero aquí tenemos un problema muy grave que no se soluciona de la noche a la mañana. Las leyes que nosotros teníamos, el sistema procesal penal, estaba hecho para situaciones relativamente normales de delincuencia. Pero resulta que esto ha superado la realidad de la ciencia ficción. Entonces, los jueces, los fiscales aparecen en muchos casos siendo excesivamente garantistas. Y la fiscalía, de repente, pide pruebas, digamos, penas irrisorias. Porque no guardan relaciones. Aquí tienen que haber penas duras. No hay que confundir penas duras con manos duras. Si todo tiene que estar dentro de la ley, pero tiene que haber una voluntad política. Los mismos parlamentarios de izquierda en el Senado han dicho, nosotros sé que tenemos un prejuicio por el pasado. Pero ese complejo tienen definitivamente que superarlo por el bien del país. Porque aquí lo que está sucediendo es que está avanzando, avanzando en forma excesiva el nivel de la delincuencia. Y la gente siente que aquí no se hace nada. No es que no se hace nada. Si yo no voy a percibir que este gobierno no quiere hacer nada y que el Parlamento no haga nada. Hacemos cosas. ¿Dónde está el tema? ¿Cómo hacemos cumplir esa ley? ¿Cuál es el precio de cumplir esa ley de un país que está acostumbrado a la permisividad? Sí, lo que pasa... Perdón, pero... Lo que pasa es que hubo una época en que toda esta criminalidad estaba en la periferia. Y existía el asesinado, ¿no es cierto? Por la justa de cuenta, en un sitio de eriazo, en un lugar al fin de la cuadra. Lo que pasa es que hoy día, en algún minuto, esto ocurre en el centro. Esto ocurre, ¿no es cierto?, al lado, ¿no es cierto?, de un barrio residencial, en una feria de Navidad. ¿No es cierto? Entonces, la situación, ese cambio es muy importante para la percepción de la gente. Como este funeral de alto riesgo. Sí, porque aquí, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿A qué se está tensionando la relación? Ellos, al estar seis, siete días acá, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo un gallito con la autoridad. Y la autoridad lo está perdiendo. La autoridad lo está perdiendo. Entonces, si uno ve en directo lo que está ocurriendo, ¿cuántos días va a hacer esto? ¿Cómo ha sido? ¿Los fuegos artificiales? ¿Los vecinos reclamando que le llegan balas en la casa? ¿El baleo anoche? Entonces, o sea, los vecinos nos están diciendo que estaban molestos por el ruido. Los vecinos están diciendo que estaban molestos porque estamos con miedo. No molestos porque nos llegan balas. Entonces, ante esta provocación, no hay respuesta. No hay respuesta. Y que quede bien claro, nosotros no estamos haciendo una crítica a un ser humano a que por las razones que sean haya sido asesinado. Nosotros estamos diciendo que la forma de representar el dolor que ellos tienen, esta delincuencia, no es el más apropiado y la gente no lo quiere. Entonces, ellos provocan con él. Es que lo que pasa es que todas las muestras de cariño efectos deben ser privadas. Y el cumplimiento de la ley, los días que corresponden, sin fuego artificial y menos con balazos. Son las 9.37 minutos y estamos con Evelyn Maté, alcaldesa de Providencia, para conversar de varios temas, entre ellos...